Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video más por el canal Estamos en la review de una textura nueva que se llama Devscape La versión 64x64 Y está bastante bonita Me sigue gustando más la... ¿Cómo se llama? La Suartex, pero bueno, también está bonita Aquí al parecer hay un pequeño bug con la barra de... De experiencia, será nada más en el modo de PC o también en el... Otro, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, clásico Vamos a ver en Pocket Al parecer es en las dos El menú no cambia Vamos nosotros, voy a regresar a mi forma normal porque esta no me gusta La de Pocket no me gusta mucho, así que clásico O sea Tampoco cambia en la versión clásica Bueno, pues aquí tenemos... vamos a empezar con la review Aquí están las ladrillas de piedra musgosa, las ladrillas de Lent No, las de Lent, sí, las de Lent No sé por qué me han sacado las de Arenisca, no Las de Lent Aquí tenemos los cristales de colores El gris fuerte, el... no, sí, el gris fuerte, el gris clarito El blanco, el negro, el negro, el café, el rojito, el verdecito, el amarillo, el naranja, el azul, el cian, el verde fuerte, el azul fuerte, el violeta y el rosita Aquí tenemos atrás el morado, el violeta, el verde clarito, el azul fuerte, el cian, el rojo, el cafecito, el negro, el gris, el blanco, el gris oscuro y el verde fuerte Y el amarillito, está ahí abajo, y el naranja La lámpara de Redstone Que es muy naranja Aquí las armaduritas, algunas de las armaduras tintas de Cuarón Sí, bien... Bien raritas Como que muy... no sé, están... están medio extrañas Y la obsidiana, ah, la obsidiana se ve chida, igual a los más encantamientos La vez encantamientos es como una versión HD de la normal Aquí la caja de música, que igual es como una versión más HD de lo... de la versión normal de Minecraft Sus discos El... el marco igual está más detallado El huevo de Len también se ve bastante padre ¡Wow! Las puertas La de jungla La de... ¿Cuál es la de acacia? Espérame, no... Esta es la de acacia Esta es la de jungla La de roble La de roble oscuro La de abedul Y la de abet Y la de hierro de aquí A ver... Y luego, las banderitas Las banderitas no cambian Esta creo que muy pocas secciones cambian las banderas La... piedra... ¿Cómo se llama? La piedra de magma tampoco cambian la textura Las armaduras sí La de diamante La de hierro La de oro Y la de cuero Aquí tenemos las camas Que pues tampoco cambian mucho Rayos No cambian mucho En sí son muy iguales A ver la roja Que la roja también cambia Como si es lo mismo pero más detallado Los píxeles son más chiquitos Aquí tenemos los pastitos El pastito alto Que igual cambia El... Algunos disquitos El... La pólvora para cohetes Que es esta negrita de aquí Un fuego artificial Un encendedor El arco Y el... ¿Cómo se llama esta cosa? El... Ah, la experiencia de botella La botella de experiencia Aquí tenemos el... Las terracotas Que tampoco cambian Creo que igual están más HD o no? A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Sí, es... Están más HD nada más La... ¿Cómo se llaman? Es las cementos En su forma antes de tocar el agua Y después de que tocan el agua Aquí tenemos la nieve Se viene acá bien bonita la nieve Wow, qué hermosa La nieve sí me gusta Está muy bonita Aquí tenemos los cal... Las bloques de comandos Las armaduras de distintos colores El cristal de lente de la mano El disco de música La esmeralda El... Un libro encantado La carga de fuego Y el... La crema de magma Aquí tenemos a los calderos Con agua y sin agua El... Están de pociones Los dispensadores boca arriba Con los huevos artificiales Y vemos cómo son los huevos artificiales Pues creo que se ven muy normal Aquí tenemos una lámpara de... De glowstone Pero así de pura glowstone Sin nada de resto ni nada El dispensador Unas puciones de visión nocturna Las cajas de shulker Que creo que estas sí no cambian O si cambian muy poquito Si cambian, cambian muy poquito Aquí otra vez las cristales de colores El... Siempre se me olvida cómo se llama Donde crecen las champiñones gigantes No me acuerdo El hielo También se ven padre Aquí las escaleras La de... El ent La de ladrillos La de roble oscuro Si no? Si la de roble oscuro La de cuarzo La de arenisca La de... La de nether La de ladrillos de piedra La de arenisca roja La de roble oscuro otra vez La de roble oscuro otra vez La de acacia La de jungla La de roble No, la de roble La de abeto Y la de abedul Y la de piedra normal Aquí tenemos las losas Que sería la de piedra así La bonita Cuando la pones en el horno La de... La de piedra normal La de acacia La de lent La de abeto Si, la de abeto La de roble La de abedul La de la jungla La de roble oscuro La de acacia Y la de ladrillos La de ladrillos Aquí tenemos las arcillas endurecidas La de arenisca La de... Ladrillos de piedra La de arenisca roja La de cuarzo Y la del nether Aquí tenemos las lanas En las cintas cuadras Las lanas son prácticamente lo mismo Pero con cada uno de esos colores Si, la verde clarito La fuerte La amarilla La naranja La azul La azul fuerte La moradita La violeta La rosita La negra Y la gris Y la gris clarito Aunque falta la blanca creo Si, creo que falta Ah, la roja también Y la café Aquí tenemos el chill car Normalito Con su cabecita Las vallas de piedra Que igual se ven bastante bien Bastante chidas El bloque de hierro también Ahí el bacon El beacon Que también está bien padre Bien bonito Y aquí la plantita del nether De lent Junto con el bloque de lent La piedra de lent Aquí pasamos con los demás bloques Que sería A ver, primero desde aquí El bloque de slime Bloque de comandos El guijarro Ah, sí, guijarro Que es como se llama El bloque luminoso El de piedra luminosa El pilar de piedra El fajo de heno La esponja El agua Con un lilypup Los ladrillos Rotos El... Las dos areniscas El bloque de... De ladrillos del nether Este de aquí no sé qué es El pot Otra vez Creo que es La piedra del fin La piedra del end Sí, esta es la piedra madre El... Ah, este es el pot Sol Las... ¿Cómo se llama? Las prismarinas El... La telaraña La placa de presión Y ya Ah, sí Y aquí la andesita La... La diorita No, esta es la andesita La diorita Y el granito Y aquí la... El granito La diorita Y la andesita En su versión pulida Aquí tenemos los ladrillos del nether En su versión... Así como que bien bonitos Aquí tenemos las... Cristales Otra vez los calderos Los cristales originales El... Las librerías de allá arriba Otra vez las telarañas Y el cristal del end Que se ve muy chido ¡Wow! Me da cosa algún día pegarle A ese Y sé que algún día le voy a pegar Aquí tenemos los rieles De el normal El propulsor Y el activador Tenemos también el repetidor El comparador El sensor de luz La varita de luz del... Del end Aquí tenemos el horno El... Cofre El picador de piedra Y la mesa de crafteo Ahí tenemos el mob spawner El... Estón de pociones El caldero otra vez vacío El observador La tolva El soltador El dispensador El... Pistón pegajoso El pistón normal El... ¿Cómo se llama esto? El... El... Portal al lente Está muy chido También está muy chido Aquí tenemos el... Portal al nether Que pues... Si no cambia Ah no, si este sí cambia Si es cierto Si cambia Este sí cambia Está más... Como que las espirales Están más lisitas Aquí tenemos la... De este lado tenemos Las trampillas La de hierro La de... Roble La de roble oscuro La de acacia La de abeto La de abedul Y la de... Y la de jungla Por acá atrásito Tenemos los cultivos Que sería la papa La zanahoria La papa El rábano Y el... Trigo Aquí tenemos Las vallas La de roble La de abeto La de abedul La de acacia La de... La de... La de... No perdón Me creo que la de jungla La de acacia La de lent Y la de roble oscuro Y aquí las escaleras Aquí tenemos las escaleras De cuarzo Como se veían bien bonitas Aquí los bloques De la piedra brillante Tenemos el carbón El diamante La redstone La pizlazuli El hierro Y pues así Y la esmeralda Así bien acá Bien bonitos Bueno pues vamos a Subimos para acá Aquí tenemos los bloques Del... Bueno esta es la lámpara De redstone Ya Así que la piedra brillante Con redstone El bloque de redstone El bloque de esmeralda El bloque de carbón El bloque de lópezlázuli El bloque de diamante El bloque de diamante Está raro El bloque de... ¿Cómo se llama? De hierro Y el de oro Como que estos De aquí Están raros Porque tienen Aquí como si fueran Tornillitos Estos cuatro de acá Bueno cinco Computando el de redstone Y este se supone Que estos no son minerales Metálicos Y tienen los tornillitos O sea Ese está un poco raro Pero bueno Aquí la arena de almas Con el wither Las cabezas del wither Aquí tenemos Las manzanas La manzana de noche La manzana dorada normal La papa El veneno Una pasión de veneno Una flecha con veneno La redstone La tannete El arco La bolita de nieve Las elitros Que si cambian O las elitas Como quieran decir La esmeralda El diamante El oro El hierro El cristal La perla de lent La perla de Sí De lent Y el ojo de lent ¿Cómo se llama? El ojo de De enderman La perla de enderman Y el ojo de enderman Aquí tenemos La carga de fuego La pechera de diamante Y un huevito De spawn De esto Ah y el tetan De la inmortalidad Que también cambia Aquí tenemos La espada de diamante El tinte morado El caparazón de shulker Que este no cambia La carita del creeper El marco Dentro de un marco Y la ¿Cómo se llama? Esta la mesa de encantamientos Y la telaraña Aquí tenemos Las comidas Los pecesitos Las manzanitas Otra vez El pecesito El pez payaso El pez globo El filete de cordero La carne podrida El estafado La carne de cerdito El filete de cerdo El pollo El filete de vaquita Bueno Sí de vaquita El filete La sandía O melón Como quieran decir La zanahoria La papa La papa horneada La papa envenenada El ¿Cómo se llama? El rábano El otro es el rábano El testofado El rábano Y la galleta Es la galleta Aquí el agüita Que está bien bonito También Con las varitas De lento El agua está muy chida Está muy chida Está muy chida En serio me encanta El agua del Noquis Ahora aquí pasamos con estos Con las maderas Que sería la de acacia La de Jungla La de roble oscuro La de ¿Es la de roble oscuro? Creo que sí La de roble oscuro La de abedul No, esta es la de abeto La de abedul La de roble Y la de roble oscuro Esta sí es la de roble oscuro Sus versiones sin corteza No tienen cambio de textura Es la misma que la original De por defecto Tenemos los beacons Otra vez Con cada uno de los colores Bueno, no con todos Pero sí con algunos de los colores La vaquita Vamos a ver la parte de la versión acuática Que creo que tampoco No, tampoco creo que cambie Oh No, creo que sí No, no cambie Aquí tenemos Sí, no, no cambian Es lo mismo La de la versión acuática Todavía no lo actualizan muy bien Bueno, los pescados Sí ¿Por qué? No sé Pero creo que sí Los detalla más Igual la cucha de Mautilus Si cambia Está más detalladita En el marco, creo No sé si me equivoco Si me equivoco Pues me corrigen Y los huevos de tortuga Y los corales No creo que los hayan cambiado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, pues al parecer sí Pero están en 32 por 32 Está chido que esta del De aquí Porque no me ahogo Este sí no lo cambian El La baliza del mar no la cambia Las burbujitas igual son bien chidas Así de ¡Guau! ¡Guau! Bueno, pues vámonos ¡Corre! Igual la lluvia Esto es algo que no me había dado cuenta De las texturas Pero sí también Esta te cambia la lluvia A veces las gotitas son como que más chiquitas Más bonitas Así como que ¡Guau! ¡Qué bonitas! Esto es un detalle que no me había dado cuenta De las demás texturas al menos Este sí Pues bueno Esta ha sido la review de la textura de Fscape O de Fscape Como le quieran decir En inglés Así Bueno, pues espero les haya gustado este video Gracias por ver Denle like si te ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos hasta el próximo video Hasta luego ¡Adiós!